Esta vez sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Lo sé Pero tal vez estás con otro que no te quiere Pero yo te quisiera más que mil mujeres Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero sigue la vida Y tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Porque vivir no se olvida Oh yeah, qué tal si algún día nos vemos Y me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Sabes que no es la realidad Pero si fuera verdad Creo que me parará todo ese dolor Pero no me llevará a donde yo quiera estar Sin una imaginación a tu alrededor El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo baby ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Y deja cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero sigue la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Buenos días ¿Qué tal fami lobbies? ¿Cómo estáis? Bueno espero que muy bien Bienvenidos a este nuevo vídeo Bienvenidos de nuevo al canal Fami lobbies ¿Qué? ¿No les dicen nada? Está lleno de churretes Mira ya lo he pintado El Manu está trabajando Voy a dejar a este niño que pesa un montón Ey ven aquí ¿Qué tienes aquí? Señale a la family lobby Dijaste Ay hola ¿Este quién es? Chip Ah este es el chip Este es el bueno ¿verdad? Sí Porque hay un dilema aquí Sí sí El malo que es ese de ahí Sí mira os enseño El chup Es el chup y es el del papa A ver Que pobrecito le hice el malo Pero es que La verdad es que tiene más carácter este hámster Sí Incluso hay veces que cojo este Y luego lo dejo Sí Y este Hace un drama Hace un drama Sí Sí Pero es que claro A veces ha pasado que lo hemos ido a coger Y No sé si es que es más miedoso este O algo Pero Está más a la defensiva Y me da miedo que les muerda Y no les dejo que lo cojan mucho Y a mí me da miedo la verdad Pues nada Estamos esperando a que venga Papi Manu Papi Manu Papi Y que ya estará a punto Porque me ha dicho que llegaba sobre las once y pico Nada Vamos a reestructurar un poco la habitación de los niños No sabemos bien cómo lo vamos a hacer aún Porque hemos comprado ya las literas Para que en principio duerman juntos Pero no sabemos si pasar ya el niño Directamente a las literas O esperarnos un tiempo Que esté la niña durmiendo en la literas de momento sola No sabemos si es muy pequeño la verdad Vosotros la Si hay alguien que lo haya pasado ya la cama A ver Tiene 20 meses ¿Qué opinas? ¿Se está ya para dormir con la hermana? ¿O la despertará? Él hay noches que se despierta Pero ya hay muchas La gran mayoría de que no Pero claro Mi miedo es que la moleste a ella Que se despierte Y que despierta también a la niña Y que la pueda molestar Nuestra duda es Si montarla en la habitación de la niña de ahora O en la habitación del niño La habitación del niño es más pequeña Y no sabemos si hacer la de la niña de juegos Y la del niño Pues para dormir Que quepa la cuna Y algo de ropa y poco más Y entonces la grande Dejarla de juegos Que tienen allí tele Entonces ponerles Pues quizá Una zona para que estén allí Sentaditos y tal Ponerle la cama En la de la niña Y la del niño La del niño de juegos No puede ser Porque es muy pequeña Ya iremos viendo Sobre la marcha Cuando venga Manu Lo hablaremos mejor Lo decidiremos Y creo que hoy ya Nos vamos a poner manos a la obra A empezar a montar Ahora no os enseño nada Porque Parece una sorpresa esta tarde Bueno me vengo aquí Es que no quiero hablar mucho De este tema Delante de De los niños Sobre todo de la niña Que es de la que realmente se entera Y Luego a la tarde Si tengo Un rato Se lo lleva el Manu A dar un paseíto Así hace buen día Se lo lleva a dar un paseíto Pues yo me pondría a grabaros Un Un vídeo De De algo Que os tengo que decir Que bueno ya dejé algo en TikTok De que Bueno tuvimos mal día Y tal Creo que os merecéis Pues que compartamos Tanto lo bueno Como lo malo Que nos pasa Porque para eso Estáis siempre ahí Y nada Luego si puedo lo haremos Bueno la ventana Bueno chicos Ya me he puesto Mi Mi moño Típico De hacer de comer Está por casa Lo que estamos haciendo de comer Y nada No sé como tendré el maquillaje Porque os acabo de grabar El El Vídeo Creo que lo pondré antes Que este El vídeo anterior Y la verdad Es que se me ha ido un poco El maquillaje a la porra Pero bueno ¿Qué pasa? Hola Mira que te estoy haciendo de comer Ah tú estás haciendo de comer No Estoy espabilado ¿no? Te he dicho que lo muevas Que listo que eres Bueno a ver si adivináis Que estamos haciendo de comer Pues no es muy difícil ¿no? No sé Pues pueden que ser varias cosas ¿eh? Sí Paella Paella Pero es para mí Para los family lobbies Ah para ella Pero es para ti Claro ¿Y quién la está haciendo? ¿Ella o tú? Yo 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 te mando Mueve Echa el arroz Echa esto Echa lo otro Te han pillado Encima de mentiroso Que manda ¿Qué? 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 Es para ella ¿Eh? Para ella es para ella No, es para mí Mira quién hay aquí Yo he aprovechado Que se ha dormido el niño Y digo Mira mi oportunidad perfecta Para grabaros el vídeo Mira, mira, mira ¿Cómo lo hago? Qué bien Qué arte Sí, sí Muy bien Me voy a descansar Que hace poco he llegado de trabajo Ahora es que te parió Me voy a descansar Dime Fuimos al líder A ver que se cocía por allí Porque la verdad Que no solemos comprar mucho Y vimos muchas cosas Muy bien de precio Esto sí que se subía un poco Si no me equivoco Que cuatro euros y medio O así Pero bueno Viene bastante completo Porque viene bastante cantidad Y viene de todo Almejita Viene merluza Sepia de esta O calamar Los mejillones Y algunas gambitas De las pequeñitas Pero bueno Algunas gambitas Que para una paella Así de Un domingo normal Pues ya te quitas un poco El antojillo Y luego yo lo que hago Es que los sofritos Hago Pues una Cazuela muy grande De sofritos Después Lo Lo trituramos todo Y lo guardamos así Y al congelador Y entonces Pues cada vez que haya que hacer Pues eso Una paella Eh Unas lentejas O un estofado O cualquier cosa así Que lleve sofrito Pues solo sacamos esto Se lo añadimos Y punto Y así es más Mucho más rápido No te tienes que poner Tienes el sofrito cada vez Y creo que así Se economiza también Porque solo haces el sofrito Una vez Y nada Y aquí tengo preparado también El caldo que usamos Que este es un poco más espesito Y me gusta más Porque le da como más sabor A la paella Y nada Y nada A ver como sabe Que veredicto me dan Y que veredicto me dais vosotros Un besito Bueno Bueno lobitos Esto ya va soltando Olorcito Y ya va moliendo Súper bien Eh Ya van empezando A tener hambre Esto es por aquí Y nada Ya he echado el arroz Y ahora con paciencia Sin que se nos pegue Porque la verdad que tengo que coger una paellera Que la sartén esta se pega un poco Lo tengo paellera Esto es una sartén Y nada Dentro de lo que tengo Pues saldrá como mejor pueda ¡Ay hambre! Ya mismo está, ¿vale? Vale El niño comerá arroz, ¿no? Claro Pues odio Claro Pues Es que le Le Tengo aquí un montón de papilla Pero se la congelaré Así en tarritos pequeños Porque le hacemos, ¿veis? Le hacemos uno grande De golpes Y Y Y se lo congelamos también en tarritos pequeños Para cada día Le hago una de pollo Y otra de pescado Y así diferentes Y se lo voy alternando Pues para cuando no come lo nuestro Pues ya tengo mis papillas preparadas Por cierto Mirad que desastre soy Para mi lobby Mirad La tengo medio muerta Yo creo que no va a aguantar Y ahora aprovecho que está nublado Bueno Ahora está saliendo un par de rayitos Pero Está bastante nublado Y la Y la he regado A ver si la salvo Pero es que Soy bastante desastre Nunca me acuerdo de regarla Mira He quitado todo esto Creo que se me ha muerto El pequeño está muerto Sí o sí Y esta la acabo de regar Que Esta me la Me la han regalado Los niños Y el papi Para el día de la madre Y Y bueno Eso Y a ver lo que me dura Joder tío Perfecto Se acaba de caer No lo encuentro Se acaba de caer Una flor entera Solo quedan tres ahí No Si es que es lo que os decía Cuando antes lo digo Contaros que bueno Que en un próximo vlog Haremos lo del cambio de habitaciones Que es lo que os voy a enseñar Bien bien El antes y el después Si puedo ver las dos habitaciones ¿Verdad Grimm? Como quedan Y como estaban Y Y que más Y os puedo decir Que se viene también Un vlog muy chulo Que En el que vamos a la feria Así que suscribiros Porque no lo podéis perder Porque ha quedado muy chulo ¿Cuántos vlogs? Bueno Es que Si es que eso es lo que puedo contar Porque aquí hay Tengo una faena Hay algunos más Es que Te falta tiempo Me falta tiempo realmente ¿Alguien tiene tiempo para comprar? Suscribiros Porque se vienen muchas cosas Dejad vuestro like Preciado like Comentario Por lo que queráis Vuestra opinión Y Compartir el vídeo A ver si se nos ha sellado un vídeo Virad aquí en Youtube Axel Que cuesta un huevo Hombre Estamos ahí pico pala Pico pala Como dice el mano Y esto no te irá ¿Eh? ¿Qué pasa Youtube? A ver ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué Youtube? ¿Qué? Te me voy a competencia ¿Eh? Calla Os queremos mucho Un besito muy grande Hasta el próximo vídeo No hay nadie como tú Como tú Como tú Ella es mi gata, yeah, perre en la disco como nadie más Ella es mi gata, yeah, ella es mi gata, yeah, yeah Ella es mi gata, yeah, perre en la disco como nadie más Ella es mi gata, yeah, ella es mi gata, yeah, yeah, yeah Un tradito de cine pa' la lata en la barra Te vi por internet en una playa Nicaragua Ella es profesista gourmet